En este espacio de entrevistas con nuestros invitados especiales queremos también conocer en el contexto del segundo congreso de trabajadores administrativos de Huracán el sentimiento para nuestra rectora, esa fortaleza, ese que significa para nosotros encontrarnos como trabajadores administrativos luego de cinco años rectora. Pues yo estoy muy contenta por tener la oportunidad de poder participar en este hermoso encuentro de diálogo intercultural a lo interno de nuestra universidad donde los trabajadores y las trabajadoras administrativas de cada uno de los recintos y extensiones incluyendo nuestra oficina enlace ubicadas en Managua puedan encontrarse y dialogar, puedan compartir las experiencias de trabajo, pero también el conocimiento y la experiencia de vivir en territorios diferentes donde se comparte cultura distinta, donde hay lengua distinta, donde los mecanismos de trabajo son diferentes porque cada uno lo hace desde el contexto de su comunidad. Entonces cuando en Huracán hace cinco años que se desarrolló el primer congreso y la intención era esa poder encontrarnos primera vez y poder dialogar, poder interactuar, poder conocernos. Nosotros decimos que cada uno de los trabajadores y las trabajadoras indistintamente del área donde esté, sea un docente, sea un administrativo, sea una autoridad, todos hacemos un papel fundamental para que la universidad se pueda posicionar, pero sobre todo para que la universidad cumpla con su rol en la sociedad. Entonces para nosotros es importante que se desarrollen estos encuentros porque no solo interactuamos en lo personal, también interactuamos en lo laboral, pero compartimos incluso experiencias como familia que somos. Bueno, nosotros como equipo de comunicación agradecerle el espacio y la oportunidad de mantenernos informados a todos sobre lo que se vive en Huracán desde cada uno de sus territorios y hoy precisamente unidos como las familias que somos y decida nuestra rectora. Marixa, para usted como FESITUN, ¿qué significa este tipo de encuentros entre trabajadores administrativos de una institución como la Universidad Huracán? Realmente para mí es un honor, un orgullo estar en nuestra costa caribe nicaragüense y en nuestra universidad de las regiones de la costa caribe, Huracán. Nuestra organización ha velado siempre por la unidad de todas las trabajadoras y trabajadoras administrativas y el día de hoy estamos acá expresando no solo mi saludo, sino el saludo de toda esa comunidad universitaria administrativa de las 10 universidades que conforman el Consejo Nacional de Universidades en el espíritu de unidad y de armonía que compartimos con todos los trabajadores del Caribe, reafirmando el compromiso de una educación superior, inclusiva, de calidad, donde los trabajadores y trabajadoras administrativas son un pilar muy importante en todo el proceso educativo, desde el apoyo logístico que realizamos, desde nuestras tareas cotidianas como jardineros, bibliotecarios, en la cocina cuando atendemos a nuestros estudiantes. Entonces estamos acá para hablar del compromiso de mejorar nuestro desempeño para llegar a esa calidad de la educación superior con eficiencia, con eficacia, pero especialmente con calidad humana, porque como lo dice nuestro Congreso hoy, el centro de este Congreso es el ser humano. El ser humano sea trabajador, trabajadora, docente, estudiante, que conforman toda esta comunidad colorida, armoniosa de nuestro huracán. ¿Qué sentimiento le hace, le provoca este encuentro, como usted dice, colorido de toda la costa Caribe, pero de trabajadores administrativos y también que se nos une un equipo de la oficina de enlace que está en Managua, pero que sí conoce todo el quehacer de esta universidad comunitaria intercultural? Mire, mi sentimiento, ayer inicialmente me sentía emocionada, orgullosa, porque tenía seis años de no estar por acá, por diferentes tareas y trabajo, pero venir y estrenar esa carretera maravillosa donde demuestra la voluntad política de nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, donde el ser humano es el protagonista, esa carretera donde nos da seguridad para viajar, que nos ha mejorado nuestra calidad de vida. Nuestro primer encuentro fue con los compañeros de Ciuna, que nos recibieron con ese calor de la costa Caribe, cariñoso, un café caliente, una cena, un vigorón, un cariño especial. Luego salimos y cuando pasé por ese puente donde numerosos carideños sufrieron interperies, pasaron días, horas, esperarse para trasladar y hoy lo hacemos de manera segura, sentí un sentimiento, me emocioné de alegría, de orgullo y de crear más, de creer más en este proyecto, en este proyecto que debe estar basado en la unidad, en la paz y la armonía. Y al llegar acá, a Bilbo, pues me descansé maravillosamente, una lluvia de madrugada maravillosa, bendición de Dios, nuestro Señor. Y hoy compartí con las compañeras ya de Huracán, las trabajadoras administrativas y docentes, un desayuno riquísimo, digno de la costa Caribe, unas tortillas de harina, unos frijolitos recién cosechados y una cuajada. Entonces me he sentido en casa, me he sentido en familia, confirmando que la familia y la comunidad universitaria es una sola, unidad, paz y armonía. Muchísimas gracias Marixa y queremos reafirmar eso, somos una familia, Huracán somos una familia, el CNU somos una familia y contar con estas voluntades para nosotros es verdaderamente significativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!